Todos estamos viendo lo mismo, pero ahora hay que empezar a ver un poco más allá. Esto es una prueba y toca prepararse para salir y vivir a lo grande. Empecemos con un tutorial de maquillaje, porque al salir toca arreglarse y no parar de bailar. Aprovechar cualquier rayo de sol, porque el verano empieza ya y hay que estar preparados. Terminarse una serie y empezar con otra más, porque los días de sofá se acabarán ya. Copa, cóctel, que no hay que perder la práctica. Crear tu propia playlist de reggaetón para salir a bailar como nunca y no perder esa maravillosa costumbre. Encontrar nuestro artista interior para recibir a todos los que están por vida. La capacidad de reinventarnos ahora es lo que nos va a definir al salir. Mundo, estamos listos para ti.